Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte de efecto Nada te cambiaría que va a ser de mía en este momento Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Definitivo tú eres otra cosa, yo me vuelvo loco cuando tú me rosas Y yo no quiero esperar más, no sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar, hoy no te vas Si te tengo que ajustar, te lo sostengo Y tú mire la obra, no se me acoban, es que esto va tan tarde en mar Y sin compromiso yo no tengo prisa Queda más permiso que algo que avisa Tengo lo que se vea con esa sonrisa Antes de que quita y nos vamos a vivir Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Incomparable, así eres tú Queda más perdida por un par de besos El efecto que causas, es no verte de efecto Nada te cambiaría, llegas a tenerte mía en este momento Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Nadie se compara como tú y me cree Para mí no eres la más duda, estás en otro nivel Dime, 100% original